La solución está con Aruba, que está larga atrás, en el 2014, cuando está un periodo de división, un periodo que nos segrega el pueblo. Ahora, nos dijo Javri Aya, en el 2015, con unión. Nos dijo unir, nos porta a diferenciar de opinión, pero aquí sí, nos unimos. Entonces, sé que es que la larga está, que sí, que puede poner prioridad en la manera de necesitar, así que puede poner el pueblo aquí, en la onda de la MZ, entonces es hora para nosotros hacer trabajo. ¿Para qué me dice esto aquí? Para nosotros, en el 2013, la estabilidad para el pueblo y la tranquilidad para el pueblo. Entonces, en el 2016, nos llamen estabilidad financiera, estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad laboral. En el 2013, la tranquilidad también. Ahora, ¿cómo está allí? ¿Cómo está allí? Ahora, con los cinco países. Se están juntos, llegan a otro y hacen palabras. Entonces, juntos, y ahora tenemos que hablar con Holanda. Pues, sobre Holanda, vamos a hablar con él. Si es que hay un consenso, ¿verdad? Nosotros lo vamos a dar un consenso, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a dar un consenso, ¿verdad? Financiero, tú, sí. Nosotros vamos a dar un consenso, ¿verdad? Nosotros lo llamamos por estar, Hirsteiling, Financiero, Situación, Aruba. Hirsteiling con nosotros para ponernos en condiciones también con nuestra visa. A nosotros no queremos pagar nosotros de manera que nosotros somos en Martín, con tu respeto para nosotros. Pero nosotros queremos así. Para nosotros llegar a otro, para nosotros traerse a la financiación del país aquí, ayudarnos para la economía aquí, traerse a la economía aquí, y para cumplir con nuestras obligaciones que tenemos aquí. Puedo hablar aquí. Es decir, te camina con nosotros con cana. Entonces, me ponen énfasis. Grêmio, tú eres una de oposición. Más te cerra la cabeza junto, une, entonces, nos, nos demostra, eso no encaja el problema, la causa el problema, que no nos tiene honor, pero en la banda. Nosotros con cana y camina, portales y camina, también igual a cana, más cosas, con corzal a cana, pero nos digo cana, nos no podemos abrir año 2015, entonces, cana y camina, liderando el gobierno aquí, porque sé que menos, cuando nos estábamos a empeorar la situación, entonces, entonces, tenemos que tener esa confrontación, entonces, tenemos que tener ese, golpe más problemas, cuando nos no quieren. ¿Pues sé? Porque así es la población grande aquí. porque así es la población grande aquí, entonces,